Todos los recuerdos de ese momento. Ah, ok. Reconozco que estoy viviendo, sobre todo la escasez que últimamente a mí me decía. Ah, por ejemplo, ese tema. La escasez, ¿no? De que, bueno, pero es que ayer tenía un paciente y me decía, es que he hecho de todo, Marta. De todo, de todo, para que, para tener prosperidad, para que fluya. Ok. Nos sentamos, hicimos una visualización y tomamos el momento en el que él pactó que iba a recibir escasez del universo para poder evolucionar, porque había sido próspero hasta los 50 años. Y entonces, en ese momento, dijo, ya lo tengo. Fuimos a sus archivos, fuimos a su libro, a Kashi, al libro de la vida. Entonces, hicimos todo, tres libros y no encontrábamos en qué momento lo había hecho. Sí, tres libros. Tres libros, sí, sí, sí. Porque cuando lees los registros, pues son los libros de tu vida. Y hay personas que han vivido tanto y hay personas que solamente tienen un cuaderno, ¿no? Y otras que tienen la biblioteca. Entonces, y me dice, ya sé, fue aquí. Entonces, hizo tres, cuatro llamadas y humildad. Y entonces hizo cuatro llamadas. Hoy tenía tres entrevistas de trabajo. Pero es reconocer, ir al archivo y ir a los registros akashicos, que es el de los libros de tu vida. Ir a los registros e ir e identificar todos estos votos, promesas, compromisos. Exacto. Que por ahí nos tienen atados. Y entonces nos salimos. Y sí, como dices, hay que ir y hay que buscarle. Y romperlos. Y hacer nuevos contratos. Hacer nuevos contratos. Porque cuando rompes un contrato, recuerda que el universo solamente llena lo vacío. Sí, claro. Se va a quedar vacío ese espacio de que lo vas a llenar. De un nuevo contrato donde tú en ese momento le estés poniendo lo que necesitas para lo que resta de tu vida. Nada más. Es muy importante esto que dijo Marta. Cuando estamos rompiendo, o sea, romper para esta vida y las que siguen. Y si vas a decir algo en esta vida, que digas, o sea, que especifiques en esta vida. Exactamente. Sí, para que no se quede pendiente para la otra. Porque si no, vas dejando vida tras vida pendientes. Oye, ¿cómo sabes si eres un alma vieja o eres un alma joven? Bueno, ahorita te lo voy a decir porque yo lo hago con la visualización. Ah, ok. Ajá, y ahorita tú siempre me dijiste que no, que no sabías. No, no sé. Oye, permíteme dar porque me pidieron por ahí mi internet, ¿no? Ay, sí, 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 vamos a dar los datos. Ahorita ya, mira, casi salimos, pero de una vez dan los datos. Sí, 55-43-60-97-85 es mi número de celular. Ajá. Sí, para que consulten a Marta, también en Facebook está como Marta T. Espejel. Ajá. Y su mail es mspejelblancas arroba yahoo.com, ¿ok? Estás aquí en la Comunidad de Arbarte. Sí. Y también escúchenla los sábados. Los sábados de 2 a 3 en Radio Capital. Ajá, ahí, ahí estamos, que también está muy, muy bueno el programa. Muchas gracias. Oye, entonces, este, pues yo no sé si sea muy fácil saber o no. No es tan fácil saber si eres un alma vieja. Hay que hacer una serie de cálculos. Decían, este, bueno, a mí una vez me dijeron que por las, la cantidad de rayitas que tienes en las manos. Bueno, pues, fíjate que sí, es una de ellas, es una de ellas, pero también conforme pasan los años se te van haciendo rayitas. Entonces, no es un cálculo tan confiable. Ajá, ok. Sí, ahorita vamos, porque hay que hacer una pequeñísima regresión y ahí te das cuenta cuántas vidas tuviste. Pero yo creo que a veces son, o sea, son miles, ¿no? Es que dependiendo la filosofía, Karen, porque hay filosofías que te dicen que solamente tienes 108 vidas. Ahora hay otras que te dicen que tienes 126. Y luego hay una filosofía que dice que no, que tu alma es tan eterna que puedes tener 526 vidas. Entonces, pues yo me voy con que soy un alma viejita y no sé cuántas vidas tengo, pero esta ya es una de las poquitas que me queda. Probablemente sea esta y otra. Ok. Pero, pero quien sabe, solamente cuando ya trascienda voy a saber, ¿no? No sabemos. Esto nada más es que es quien, quien ha estado allá y regresa es parte de lo que dice, ¿no? Pero yo creo que es un, es un mundo fascinante. Es un mundo fascinante. Esta parte de las vidas. Hay que ver, hay que leer, yo creo que este libro, El don de tu alma, fíjate que no, no, ya no, tú sí entrevistaste aquí. Sí, te tengo la entrevista y como puedas pasarla. Yo ya no pude, pero, pero se las vamos a poner para que lo escuchen, sí está, es un tema muy, muy padre, muy interesante. Porque, porque viene a darte, a darte vida en esta vida. Claro. Entonces, pues ya vamos a cerrar el programa. Este, yo los invito el próximo jueves de 11 a 12 del día. Aquí síganme, por favor. Karen Fernández, Karen Transforma Teta Healing, Teta Healing Satellite Esmeralda. Y todo lo que son Twitter, Instagram, Periscope, estoy como Karen Transforma.